Son las 8, 18 de la mañana y voy a ir a trotar Ya fui a correr y volví... Oh, me están escribiendo Y volví y me arreglé porque hoy día pasan muchas cosas buenas No, hoy día comienzan los ensayos para Lollapalooza y para Rock in Conce con el jepe Y entre medio de eso voy a estar yendo a la Cineteca Nacional Porque voy a estar con todo el equipo de Punk Robot Vamos a estar recibiendo unos premios de unos ministros Y va a ser la primera vez que va a estar todo el equipo de Punk Robot junto Para los que no saben, yo toqué el violonchelo en el corto que ganó el Oscar Entonces vamos a estar todos ahí Creo que va a ser muy emocionante porque probablemente estén con el Oscar ahí Así que voy a poder tomarlo y sacarme una foto con él Bueno, y por eso estoy arreglada porque me arreglé un poco para ir al ensayo a tocar Y irme al tiro a la Cineteca Nacional No alcancé a enseñar nada porque pensé que iban a llegar antes a montar y no fue así Pero ahora voy camino a juntarme en un taxi para ir a la Cineteca Nacional Ahí adelante están los Oscars Vamos a hacer todos los Oscars Ahora son unas heredillas Muchas gracias Un saludo más cordial de bienvenida a la ceremonia de creación del Concurso de Cine 2015 Tenemos artistas de primer nivel Yo tuve la suerte como director de trabajar con un equipo que no tiene nada que enviarle a producciones de afuera Bueno, gracias nuevamente a cada uno de ustedes con esto que terminamos la actividad de hoy Un gran aplauso para todos los que están los invitados a hacer con Compton ahora para celebrar Vamos aquí con el Mauro Vamos aquí con el Mauro Que el Mauro fue mi tutor de Foley en Filmo de Sonido Y vamos con el Oscar Caminando los tres, los tres estamos caminando Los tres super piolas Vamos a tomarnos unas fotos Que sean culturadores Vamos a tomar unas fotos todo el equipo Sí, como entre medio Como entre medio los dos de asientos Porque David se ha cansado Se ha venido Corre por segunda vez en el día Vamos en el taxi Arrajados al ensayo No sé si va a que no Sara llega a la novedad Tengo muchos pelos de gato en mi ropa Y estoy muy cansada Pero tengo que salir con mi mamá Vamos a ir El plan, como no pudimos salir en la mañana Vamos a ir al Mall, a Costanera Center Quiero ir a comprarme un aro nuevo para el Septum A Mall Real Estoy un poco en el estrés Y me tirita el ojo Así que si me tirita el ojo Ya estoy hablando Sí, es eso De hecho me está tirando ahora No sé si se nota Los lentes me quedan un poco bretados No se nota Pero bueno Voy a mini comer algo Me van a pasar a buscar su pelito Tengo nuevo aro Es una argolla simple Era lo que quería Bueno, ahora estamos en el Costanera Center Oscuras Y vamos a ir al sector Lola Calusa Es un parque de diversiones Nos teletransportamos Al parque O'Hins Ahora Llegamos a ver a Simple Red Pero está todo cerrado Y ahora dicen que Oh, dicen que por ahí no se puede entrar Está todo lleno de autos adentro Así que no tuvimos que estacionar En la ilegalía En una vereda Y ahora vamos Esperamos llegar A la hora para ver a Simple Red Y ahora vamos I don't believe in anything ¡Gracias! 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 Salimos antes porque... Ni tan antes. O sea, salimos un poco antes porque va a haber un atochamiento pero igual estamos tan lejos que igual queremos esperar a gente para no ir solas. Y el chubo estuvo increíble. Se pasó. Se me hizo tan corto. A mí como que duró 20 minutos. Sí. Estuvo muy, muy bueno. Sí, todos los temas bacanes. Me gustaban todos. A mí también. Y los conocía todos. Yo cachaba que conocía como dos o tres. Una onda así. Pero estaba tan bueno. Super bacán. Ahora tenemos que ver cómo vamos a salir de aquí. No, es más fácil salir que llegar. Cuando llegamos fue horrible. Llegamos justo. Ya había partido. Y nos perdimos los primeros segundos del... Salimos una hora y media antes. Sí, salimos una hora y media antes y llegamos. Eh... segundos después que empezó el primer tema. Es que fueron demasiado puntuales. Es queiska,聞émon. No de verdad. netordo nadie antes. Si, así filmó el primer tema. Gracias por ver el video.